Las misceláneas y tiendas de abarrotes en la ciudad han reincidido en la venta y consumo de alcohol fuera de los establecimientos, a pesar que desde hace tres meses se prohibió, reveló el director de Actividades Comerciales, Industriales y Espectáculos Públicos, Edgar Alberto Nava López. El funcionario local dijo que aunque es una minoría, todavía hay establecimientos que no quieren acatar la ley. A estas que continúan permitiendo el consumo de bebidas embriagantes advirtió que les levantarán actas administrativas y sumadas tres será clausurado el negocio. El detalle está aquí en que la gente reincide, por eso es que cada residencia nosotros les estamos levantando un acta administrativa. Después de tres actas ya viene la clausura del negocio. La reincidencia de las tiendas que venden alcohol y permiten el consumo ahí mismo se da primordialmente en colonias como Infonavit de Lujal, Las Joyas y Buenos Aires, por citar algunas. Detalló que ha recibido reportes que pareciera que afuera de las misceláneas tienen fiesta, pues los propietarios incluso colocan sillas, mesas e instalan bocinas a todo volumen, propiciando que se moleste a los vecinos. Ya nos vamos a empezar a meter a las colonias porque efectivamente me han estado hablando de diferentes colonias, de La Joya, de Buenos Aires, de Lujal, donde la gente tiene afuera como que si fuera una fiesta. Entonces vamos a sentarle ahí un poquito más recio a las acciones para que las misceláneas no tengan afuera como si fuera una cantina. El titular de DASIEP finalmente hizo un llamado a la población en general para que reporten aquellas tiendas que no cumplan con el giro comercial autorizado para que acuda personal a su cargo y aplique las medidas correspondientes. A su vez, reiteró el llamado a los propietarios de misceláneas para que tomen conciencia y se apliquen en seguir las reglas que la propia ley establece, porque de lo contrario afectan a terceros. Si tienen su miscelánea, pues que no saquen bocinas y les suban a todo volumen. Hay veces que tienen bocinas de esas de 15 pulgadas como que si fuera una fiesta, o muchas veces con sus vehículos tienen sonido, abren la cajuela, abren las puertas y ya no dejan dormir a los vecinos. Entonces yo creo que si empezamos por respetarnos, yo creo que esto va a fluir mejor. Isaac Castillo, Meganoticias.